Este cuadro es obra de Pietro Perugino, el gran pintor florentino del 480. Forma parte de un tríptico. Los dos personajes están bastante comprimidos por el marco del cuadro. El ángel lleva de la mano al muchacho. Este lleva un pez. Hay un perro acompañando a ambos personajes. Además, el ángel sostiene una cajita o un pequeño cofre. Aquí podemos ver el mismo tema pintado por Berroquio. El ángel, el muchacho, el perro y el pez. Lo mismo en este cuadro de los hermanos Polaiolo. El joven del pez es una representación de Tobías, un personaje que aparece en uno de los libros del Antiguo Testamento. La cantidad de cuadros que nos podemos encontrar en la historia del arte con estos dos personajes caminando por un paisaje más o menos frondoso, pintoresco o exótico es realmente sorprendente. Debió de convertirse en un tema de moda tremendamente popular, lo que ahora llamaríamos trending topic, sobre todo en el siglo XVII. En algunos de estos cuadros no es fácil encontrar al ángel y al muchacho. Y se podrían confundir con un paisaje cualquiera o una escena costumbrista cualquiera si no fuera por las alas del ángel, el pez o la presencia del perrito. Pero, ¿quiénes son estos dos personajes y cuál es su historia? Ya hemos dicho que se trata de un relato que aparece en la Biblia, en el libro de Tobías. Este libro no es reconocido por los rabinos judíos como parte de la revelación. Los protestantes tampoco lo reconocen como palabra de Dios, porque para ellos se trata de un relato fantástico e increíble. Ambos lo consideran como un cuentecito simpático. La Iglesia Católica, en cambio, sí lo reconoce como auténtico e inspirado por Dios, porque la Iglesia Católica considera que Dios, por supuesto, que puede contar cuentos, igual que puede contar chistes, cantar canciones o componer poemas. Bien, la cuestión sobre qué libros son considerados canónicos y cuáles son considerados apócrifos, la dejamos para otro vídeo. También la cuestión del número de los arcángeles, ya sean tres, como aparecen en la tradición católica, cuatro, como aparecen en las iglesias anglicanas, siete, según las iglesias ortodoxas orientales, diez, según los musulmanes, veinte, como aparecen en el libro de Enoch, o más de veinte. También, esta cuestión, digo también, la vamos a dejar para otro día. Hoy vamos con la historia de Tobías. Tobías era un joven muchacho que vivía con sus padres en Nínive. Su padre se llamaba Tobit y su madre Ana. Aunque vivían en Mesopotamia, eran una familia de judíos originarios de la región de Galilea. Esta historia ocurre en la época en la que todos los judíos habían sido deportados de su tierra. Tobit, el padre de Tobías, era un buen hombre. Daba muchas limosnas a las personas necesitadas y les ayudaba en todo lo que podía. Siempre que alguien moría sin que nadie se hiciera cargo de él, Tobit se encargaba de darle sepultura. Todos los días rezaba a Dios, pidiéndole su protección y dándole gracias. Un día, Tobit sufrió un accidente y se quedó ciego. La tristeza se fue apoderando de su corazón hasta caer en una profunda depresión. Ana tenía que trabajar en las casas de los vecinos ricos para mantener a la familia. En cierta ocasión, a Ana, además de darle su paga, unos señores agradecidos le regalaron una cabra. Cuando Tobit oyó los validos de la cabra en su casa, pensó que no podía ser de ellos y le dijo a Ana que las llevara a sus dueños. Ana intentó explicarle que se la habían regalado, pero Tobit estaba ofuscado y no atendía razones. Ana empezó a gritarle a su marido, recriminándole su actitud. ¿Para qué te ha servido tanto rezar y tanto ayudar a los demás? Ese día, Tobit rezó a Dios, pidiéndole la muerte. En el mismo momento en que Tobit decía a Dios que no podía soportar vivir así, ocurría en otra ciudad de la región de Media, llamada Ekbatana, que una joven desesperada hacía a Dios esa misma oración. Deseaba la muerte porque después de haberse casado en siete ocasiones, sus siete maridos habían muerto en la noche de bodas antes de consumar el matrimonio. Hasta las criadas que trabajaban en su casa se burlaban de ella y la llamaban bruja. Tobit suponía que pronto moriría, de manera que decidió pedirle a su hijo Tobías que hiciera un viaje a una ciudad de Media, donde vivía un pariente al que había dejado una cantidad de dinero importante en depósito. La misión de Tobías era recuperar ese dinero. Para poder cumplir con éxito ese encargo, su padre le dijo que debía encontrar a alguien que le acompañara en el viaje. Providencialmente, Tobías encontró a un joven, algo mayor que él, dispuesto a acompañarle. Tobit les dio la bendición y partieron a cumplir su misión. En realidad, ese joven compañero de viaje era el arcángel San Rafael, enviado por Dios para ayudar a Tobías. Cuando llegaron al río Tigris, un gran pez atacó a Tobías. Estuvo a punto de arrancarle un pie, pero ayudado por Rafael, Tobías logró capturarlo y matarlo. Rafael le dijo que le sacara la hiel, el hígado y el corazón, pues más adelante le sería de gran utilidad. Al llegar a la ciudad de Ecbatana, se alojaron en la casa de unos parientes de Tobit que se alegraron mucho de recibir a su hijo Tobías. Resultó que estos eran los padres de una joven llamada Sara, que era precisamente la que había rezado a Dios deseando la muerte el mismo día en que lo había hecho Tobías. Tobías dijo al padre de Sara que deseaba tomarla por esposa. Este le puso en antecedentes de lo que había ocurrido a los anteriores pretendientes de la muchacha. Tobías insistió, pues confiaba en lo que su compañero le había contado durante el viaje. En efecto, Rafael le había explicado que si antes de acostarse con Sara quemaba en un brasero incienso junto al corazón y el hígado del pez, los demonios no tendrían poder sobre él. Sara fue entregada como esposa a Tobías. Los padres de Sara prepararon el aposento para los recién casados. La noche de bodas, Tobías hizo como Rafael le había explicado y le pidió a Sara que se pusiera de rodillas con él para rezar esta oración. Bendito eres Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan el cielo y todas las criaturas por siempre. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que le ayude. Si yo me caso con esta mujer, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo con rectitud de intención. Dígnate a apiadarte de ella y de mí y haznos llegar juntos a la vejez. Los dos dijeron, amén, amén. A la mañana siguiente, Tobías pidió a Rafael que se acercara a la ciudad donde vivía el que tenía en depósito el dinero de su padre. Mientras en la casa de Sara se celebrarían los banquetes de la boda. Entonces Tobías con su mujer y sus criadas hicieron el camino de vuelta hacia Nínive. Al llegar a la casa de sus padres, Tobías, siguiendo las instrucciones de Rafael, aplicó la hiel del pez que habían guardado en los ojos de Tobit. Con esto recuperó la vista. Rafael tomó aparte a Tobías y a su padre para manifestarles su verdadera identidad y explicarles que había sido enviado por Dios para ayudarles. Se despidió de ellos y desapareció. En este cuadro de Francesco Botticini aparecen en el centro los dos protagonistas del libro de Tobías y junto a ellos están además el arcángel San Miguel a la izquierda y el arcángel San Gabriel a la derecha. También en el tríptico de Perugino a la izquierda aparecía el arcángel San Miguel. Este arcángel en la tradición iconográfica de la pintura religiosa siempre es representado con armadura y con una espada peleando contra los espíritus malignos. Su nombre, Miguel, significa ¿quién como Dios? El nombre de Rafael significa medicina de Dios. Es el ángel enviado por Dios para curar los corazones afligidos y para guiarnos por los caminos de la vida. En este grabado del artista francés Gustave Doré aparece el arcángel San Rafael instruyendo a Dan y Eva. Les está explicando en qué consiste el matrimonio y la familia. Mientras que los animales actúan por instinto porque no tienen inteligencia ni son libres. En cambio, el amor entre un hombre y una mujer es otra cosa. Los padres deben cuidar de sus hijos. Los hijos deben cuidar de sus padres cuando estos se hacen mayores y no pueden valerse por sí mismos. Este cuadro es del pintor español Julio Romero de Torres. Se trata de una versión femenina de la historia de Tobías. Se supone que, igual que San Rafael ayuda a los jóvenes a encontrar una buena esposa, también debería ayudar a las chicas jóvenes a encontrar un buen marido. El nombre del tercero de los arcángeles dijimos que es Gabriel. Este nombre significa fuerza de Dios. Es el ángel enviado por Dios a la Virgen María para anunciarle que había sido elegida para ser la madre del hijo de Dios. El demonio había dicho a Dan y Eva que si desobedecían, el mandato de Dios de no comer del árbol del paraíso serían como dioses. El deseo de ser igual a Dios fue lo que hizo que Satanás se rebelara contra los designios divinos. El nombre de Miguel, quien como Dios, significa que nadie puede hacerse igual a Dios. Aquí tenemos a los tres arcángeles representados en una vidriera de una iglesia de Inglaterra. Están acompañados por un cuarto arcángel llamado Uriel. La iglesia anglicana reconoce cuatro arcángeles. Las iglesias ortodoxas reconocen siete. Aquí tenemos a los cuatro ya mencionados, más otros tres, Chamuel, Jofiel y Zazquiel. Los musulmanes hablan de diez arcángeles. En el libro de Enoch, que es considerado apócrifo por la iglesia católica, se habla de veinte arcángeles. Eran los encargados de vigilar a los doscientos ángeles caídos que habían seguido a Lucifer en su rebelión contra Dios. Rahuel, Sariel, Remiel, Jofiel, Metatrón, Azrael, Raciel, Yegudiel, Sealtiel, Barakiel, Janiel, Nuriel, Serafiel, Yeoel, Sandalfón, Adraniel, Samsiel, Satariel y Zeraquiel. Bueno, terminamos. Te recuerdo que voy a poner en marcha unas videoconferencias para los que estéis apoyando mi canal en Patreon. En este vídeo te explico cómo van a ser. Échale un vistazo. Te recuerdo también que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.